El número 9, tercera balota. Y el número 1, en la cuarta balota. 4, 8, 9, 1. 48, 91 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí.